Buenos días amigos, les voy a mostrar lo que yo hago con estos panes después de guardado uno o dos días. Recuerdan que les dije que los podía guardar en Ziplocs, los que sobraran. Pues vamos a hacer unas tostaditas a mi marido para preparar por la mañana. Yo lo que voy a hacer es cortarlas con un cuchillito a la mitad, o bueno, lo que más o menos sea a la mitad porque estos son muchas capas. Vamos a abrirle por aquí otra mitad. Vamos a... más adentro. Miren esta. Qué belleza. Vamos a abrir otra más. Que eso quede más al centro. Miren qué bonito. Vamos a poner queso. Moxarera. Empezaron a meter queso por ahí para adentro. Dentro de esas capitas. Yo creo que así da, ¿verdad? Así te da cariño. Por el momento. No hay tal cosa como demasiado queso. Eso es verdad. Toda la razón. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla, por eso de que esto no tiene mantequilla. Bendito. Por espanes sin mantequilla. Y vamos a ponerlos aquí. A tostar. Todo va a ser con grichis árabe. Y después. Ya verán lo que va a pasar. Mira que hace varios días fue el día nacional del grichis. Ah, pues mira. Fíjate. No se me ocurrió hacer esto. Antes de... Muy bien. Vamos a taparlos aquí. Y les enseño cómo quedan unos minutitos. Muy bien. Y aquí vamos a hacer otro. Vamos a... Cortarlo por la mitad. Sin yo cortarme, por supuesto, es importante. Un poquito chabón. Encontrar el centro de todas las capas. Pero por aquí vamos. Esto lo vamos a poner. Dos capas. Dos lastras. De que sea maricano. Vamos a poner aquí. Y el otro ahí. ¿Más queso, mozzarella? Sí. Más queso, mozzarella. Por si alguien tenía dudas. Si nos gusta el queso en la casa. Y porque hay que comprarlo en bolsas de estos tamaños. Ya tienen como una idea. De qué es lo que pasa en el queso de la boricuita con el queso. Bueno, yo creo que así es suficiente. Vamos a hacer otro pedacito. De mantequilla. Una vez más. Por eso de que este pan no tiene suficiente mantequilla, aparentemente. Vamos a hacerle un huequito. Sí. Pero no está les dañando su domingo. Por favor. No se estén galletas comiendo unas galletas de por soda y viendo esto. Porque es cruel. Y mientras tanto en el microondas. Pues yo estoy desritiendo la miel para que quede bien suavecito. Este es el desayuno de marido. Y quiero mostrárselo para que vean cómo quedó esto. Aquí tenemos el de mozzarella. Que está aquí. Mira qué lindo. Y aquí el de queso americano y queso mozzarella. Y como les había dicho anteriormente. Aquí tenemos la miel. El caramelo de miel. Lo único que tuve que hacer fue darle 30 segunditos en el microondas. Y vamos a ponerle aquí. Una esquinita. Esto es. Unas tostadas. Slash. Pancakes. Es una maravilla. Los crujintitos que quedan. Mira las capitas. A mi camarógrafo preferido. Dale papá. Yo quiero un pedacito que tenga queso. Este pedacito. Vamos a buscarlo con queso. Y déjame ponerle un poquito de miel. Y déjame ponerle un poquito de miel. Y acá. Te lo voy a probar yo. Pero antes de. Miren qué bello. Con las capitas. Yo les estoy mostrando en vivo De todo color Una aplicación Que le pueden dar A este sabroso Pan Marroquín Crepas marroquí Españuelos Esto tiene varios nombres Dependiendo de la región Es una maravilla ¿Por qué? Que pasen un feliz domingo Y les dejo que ahora nos vamos a sentar a desayunar Hasta la próxima